Saludos, yo soy Leonardo, y hoy te voy a enseñar como usar el Player Lock, la mecánica mas top en EAFC 25 Y empezando por el tutorial Brockies, antes que nada hay que activar el Player Lock en configuración de juego, configuración del control Así que vamos a ir a configuraciones, acá arriba la izquierda en la tuerquita vamos a configuración Le da a configuración del juego una vez a la derecha y aquí vas a bajar, bajar hasta que vayas a la parte de cambios Va a tiros, pases, aquí viene defensa y aquí viene cambios, el último en cambios dice bloqueo de futbolista Ahí va a estar desactivado en predeterminado, vamos a activarlo, ponlo en activado y ahora puedes usar el Player Lock Y antes de ir a la mecánica como tal en el juego, la razón por la cual hice el video en verdad es porque yo empecé el juego Puse esta configuración y no me funcionó, o sea activé el bloqueo de futbolista, activé el Player Lock, activé muchas cosas que no me hicieron efecto en el juego Esto me molestó bastante y me vieron en mi directo en Facebook Y no existe el Player Lock, porque el Player no sirve No puedo Player Lock, no he podido Player Lock en todo el día bro, esa es la... Se supone que sea eso, ya desactivado loco No podía hacer el Player Lock y era un feature muy muy importante, o sea no me dejaba hacer el Player Lock Y ni siquiera me dejaba mover al portero, o sea en los tiros de esquina que tú muevas al portero con el Reichstick No me dejaba mover al portero para nada El portero no lo puedo mover Deja de mover al portero, estoy moviendo al portero para allá Yo estaba, que es esto, no puedo jugar, me hacían muchos goles que yo porterié manualmente Tampoco funcionó por esto de configuración del control Pero lo que pasó fue esto bro, que así es que se soluciona el problema Si todavía tú activaste el Player Lock y no te dejas hacerlo en el juego Esto es lo que pasó bro, que es configuración del control Lo que pasó fue que entraste al FC-25 con una configuración del juego personalizada Así que entraste con tu personalizada, aquí ves que dice configuración personalizada C Lo que tienes que hacer es poner esto de vuelta a clásica bro Entra a clásico, ponlo así, haz la configuración, entra a un kickoff con clásica o lo que sea Sal, otra vez vuelve a la configuración del control y vuelve a tu configuración que sea O tú sabes que, hasta para estar seguro hazla otra vez Vete a clásico y cámbiala, haz tu configuración aquí en clásico y haz otra personalizada Y entonces todo va a funcionar otra vez Ok brokis, pues que es el Player Lock como tal Pues es una mecánica la más top que hay en el juego Que te dejas controlar a dos jugadores manualmente Sin tener que tener a dos jugadores como tal O sea, tú solo puedes crear mucho más con esta feature Y esto es lo que se hace brokis Lo que se hace es que se aprieta los dos botones Los dos sticks Pam Y ahí se activa eso Va y ha hecho eso hasta sin querer Cuando le das a los dos sticks es que activas eso Mira, se cambia el triángulo de arriba del jugador Se cambia, le doy los dos sticks Se cambió Ahí es que está activado el Player Lock Una vez activado entonces hay dos maneras de usar el Player Lock La primera es que lo activas, la pasas Después la computadora se queda controlando Y tú mueves a este jugador donde tú quieras Y después se la pide a la computadora Se la pediste ahí a la computadora Y te hizo un buen pase ahí La computadora solo Y tú pudiste desmarcarte Solamente con el jugador que estaba controlando el balón Controlaste el balón Le diste a los dos sticks La soltaste Te fuiste Pum, haces lo que tú quieras Me voy para atrás No embuste, me voy para acá atrás Haces lo mismo Una última vez Otra vez lo que hace es activarlo con los dos sticks La pasas y corres Y te vas a donde sea Pero te van a caer encima rápido a la computadora Así que esa jugada hay que hacerla rápida Hay que hacerla mejor tal vez para un pasecito más al lado O tal vez si te quiere ir corriendo por la banda Mira, se la pasas aquí Te vas corriendo tú Pam Se la pide acá Esa es una buena manera de usar esta característica como tal Pero la más top La más top de la mecánica es cuando la cambias y controlas a los dos jugadores Ok, mira como, mira lo que estoy diciendo Yo creo que la manera más top de usar esta mecánica no es el pase y corre No es el de pásala y sigue controlando al mismo jugador Yo creo que, by the way, lo puedes cancelar así Si lo puedes activar y lo cancelas con los dos sticks Que eso también es muy top Eso también lo puedes coger Dependiviris Empieza, ah no, lo cancelé y lo sigo Eso también es importante Puedes cancelarlo Pero lo que iba a decir es que en vez de hacer el pase y corre Lo que haces es O sea, en vez de pasar y correr con el que tenía el balón inicialmente Ahora tú puedes Desde que el que tiene el balón Se va a quedar siendo computadora Y tú puedes cambiar al otro jugador Y puedes mandar a correr A cualquier jugador en cualquier dirección Otra vez, mira Frimpón el que tiene el balón Y vamos a hacerle que Quiero que correr a este de la banda Boom Se la pasé para la banda Aquí yo puedo decir Mira, Ozymen Embuste Quiero este en la izquierda Y lo cambié Lo cambié con el Raystick O sea, todo es activado Raystick Para acá, para acá Para acá, para acá Lo puedes cambiar todo En lo que la computadora tiene eso Ahora, esto Básicamente lo puedes usar para todo Literal Puedes empezar a jugar con todo Siempre haciendo esto Va a ser más manual Y más fácil Desmarcarte Del rival Porque obviamente Pues la computadora La programación No está No está tan en efecto O sea, está dañando la programación Tú manualmente Y eso está brutal Por eso que todos los pros Lo están haciendo Las mejores jugadas para hacerlo Mira, aquí para la banda Me encanta abrir la banda así Me han dado un pase filtrado Funciona brutal eso De abrir la banda Y la otra que Lo más que se usa Es para el pase Para traer el cutback este La haces así Y tú sabes Estoy par de seguro Que alguien te lo ha hecho en contra Si no lo has hecho todavía tú Y también funcionan los centros Sí, mira Quiero buscar Ozymen Lo pongo aquí Dice, céntrasela Y Ozymen viene Y casi la mete Así que Broky Ya sabes cómo usar el Player Lock En EAFC 25 Ya tú sabes Mételo por la banda por acá Haz para un pase de la muerte acá Haz para un centro también Mira, centrasela Cabeceala para abajo Y mete el gol Broky Si te gustó este video No olvides dejar ese like Y suscribirte al canal De verdad que se preste un montón Dale a la campanita Para que no te pierdas ningún video Mucho, mucho love Recuerda que nuestros directos Y noticias de fútbol Están por Facebook Esa es la zona en la descripción Y tenemos un grupo de Discord También en la descripción Gracias por el apoyo Gracias por suscribirse Mucho, mucho love Y nos vemos mañana por la mañana Con más EAFC Muchos los miliones Grr 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 Grr